en tu zona deportiva en vivo a través de WIPR 940 M y todas nuestras aplicaciones PRTV plus baja la aplicación con todo lo mejor de la radio y la televisión también a través de Facebook Live WIPR 940 M y en tu zona deportiva vamos al último segmento estamos gozando vamos con el hombre que gritó un fanático Juan Vélez Juan el voleibol Bullín Camacho la leyenda aquí a través de WIPR el libro lo tiene cuéntanos que te motivó a comprar leyendo y admirando mucho las columnas que el señor Camacho escribía en el nuevo día pues cuando vi la noticia de que él había publicado un libro relacionado al voleibol puertorriqueño pues rápido me llamó la atención y recuerdo que esa noticia la vi creo que fue un fin de semana al próximo día libre mío lunes salí corriendo a la tienda que tiene Norberto González que en paz descanse en Plaza Las Américas en el tercer nivel y fui a buscarlo enseguida y yo creo que yo fui de los primeros que logró adquirir el libro y aleluya saludo a ahí está Pedro Figueroa el mago del lente que ahorita lo saludamos a través del internet al grupo de trabajo Luis Omar Eduardo Aponte también que se está recuperando un abrazo muy grande Eduardo Aponte y a todo el equipo y a las personas que se conectan a través del internet alame del libro que Juan Vélez en la introducción ese muchacho corrió a comprarlo el compañero director de zona deportiva técnico y fue uno de los primeros en obtenerlo en Casa Norberto en paz descanse del amigo Norberto cuéntanos este libro oye ¿por qué hacer un libro? la verdad que fueron prácticamente fueron 15 años 15 años que tenía la idea de que estaba en el nuevo día escribiendo y pasaban las temporadas yo iba mucho a los Juegos este a todos los sitios yo iba a Mosca, yo iba a San Sebastián, yo iba a Lares, a Naranjito, a todo este cuando San Lorenzo tenía equipo, San Lorenzo, ¿me entiendes? a todos, a todos sitios yo llegaba ahí es como un sueño todo esto es como un sueño porque muchas veces iba solo mi esposa no, no estaba en casa con mis hijos o sea yo iba solo y a veces después pues algún compañero del nuevo día me acompañaba porque le gustaba el voleibol pero el que el que metió el el voleibol al nuevo día este fue este servidor porque me dieron la oportunidad de que escribiera cuando estaba en Puertetierra Pedro Colón Pedro Colón si empecé poquito a poco haciendo los análisis de los juegos y entonces pues ahí ellos conocieron mi forma de escribir a mi me gusta cuando escribo de voleibol me gusta que la persona me indique si vive en el pueblo, si vive en un barrio, si vive en un callejón en algún lugar que me di para entonces yo resaltar que él es orgullo de ese barrio o de esa calle, tú me entiendes o de ese lugar porque eso me encanta a mí o sea, identificar a la persona con el lugar de donde vive y lógicamente esto viene porque en los viajes en los viajes como jugador que yo di a México que fueron muchos fuimos en los veranos íbamos a México mucho a fogear antes de ir a un a los Juegos Centroamericanos y México yo vi allí que los periodistas escribían y destacaban el juego de la reserva por ejemplo que venía del banco un momento dado que vino a servir hizo un punto o pusieron a alguien a defender la bola y luceó bien lo mencionaban y eso a mí me agradó porque en Puerto Rico no se escribe así en Puerto Rico en Puerto Rico en mi época en la época de 50 solamente había que yo me acuerdo de Lujo Mero Cueva del mundo porque el nuevo día era el día y estaba en Ponce no estaba en San Juan era regional era regional era regional y entonces el 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 bolígol no lo seguían el bolígol no le daban exposición había muchas cosas yo era jugador yo estaba viajando yo tenía jeseña de México especialmente como escribía me gustaba la forma que escribían me dieron la oportunidad en el nuevo día de escribir me la dio el primero que me la dio fue Ángel Oliveira Ángelito 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 Oliveira pero el que me dio más más oportunidad fue Chú García Chú García yo le agradezco mucho a Chú García este y a David Colón David Colón también y a él y a pero Chú García y Mimi Ortiz Mimi Ortiz del nuevo día que tenía una sesión los domingos y hacíamos yo hacía una columna los domingos los hookies los mejores team eh mi coach favorito ahí yo saqué a este Morales Morales que está Carlos que está Carlos Morales Carlos Morales yo que no 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 lo conocía yo le puse el coach de Marista porque él él trabajaba en Marista en el colegio Marista era era director atlético Carlos Morales y él siempre me lo agradece porque yo fui quien le di la exposición en mi coach favorito hablando de Carlos Morales como el tiempo en radio Juan Benedi al amigo que nos escucha más rápido yo sé que pasaron muchos pero que muchos atletas por tu mano un gran detalle cuáles de ellos pueden mencionarnos así algunos para que conozcan nuestros seguidores como atletas atletas que pasaron por un torneo famoso que creaste con el novio ah la copa de bolivar cuantos atletas ahora pasaron por ahí hay unos nombres y quisiera que fueras tú mismo que lo mencionaras yo lo sé porque le he visto historia pero dinos algunos empezando Peregrín Vaya Edwin Fernández avioneta Padilla Willy de Jesús Papito Junior Papito Senior wow este Julio Figueroa este Tomás Martínez todo y la y la mujer igual Piquisoto ¿verdad? Piquisoto sí con ahoyo Piquisoto con ahoyo este César Muñiz Iván Muñiz toda la selección completa de esa época todos pasaron por mis manos y las mujeres igual desde Eva Cruz Xiomara Moreno todas pasaron por la copa todas chau Gracias por ver el video.